La sexta ola de la pandemia deja a otro fallecido en el campo de Gibraltar. Se ha notificado en Algeciras sumando una cifra total de 604 personas que han perdido la vida a causa del coronavirus desde marzo de 2020. Según los datos que ha publicado el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la comarca contabiliza desde el pasado viernes 283 nuevos contagios, con 47.668 desde el inicio de la pandemia. Por municipios, Algeciras notifica 140 casos de COVID en las últimas 24 horas, 50 en la línea, otros 31 en Tarifa, 30 en San Roque, 21 en Los Barrios, 8 en Jimena, 2 en Tesorillo y uno más en Castellar. En cuanto a los curados, son 120 las personas que han superado la COVID desde el viernes, 45.439 desde que empezó la pandemia. Los casos activos, es decir, aquellas personas que actualmente tienen COVID, suben en la comarca en 162 casos, quedando la cifra total en 1.625. En Algeciras suben 84 el número de activos hasta sumar 669. Por último, baja la incidencia en todos los municipios de la comarca, salvo en Algeciras, donde de una tasa del viernes de 389 se pasa a 413 casos por cada 100.000 habitantes. Jimena, que de 270 casos pasa a 345 y San Roque, que sube moderadamente tres puntos, de 391 a 394 hoy martes. En Tesorillo la incidencia es igual que la semana pasada y en Los Barrios, Tarifa, La Línea y Castellar baja la incidencia. No obstante, en este último municipio la tasa sigue superando los 1.000 casos y alcanza los 1.302 por cada 100.000 habitantes.